Ya se te antojó este costillar, te enseñaré a preparar este manjar de la mejor forma. ¡Comenzamos! Prendemos nuestro asador y dejamos que caliente. Para el sazonador, azúcar mascabado. Mezclamos sal, pimentón, ajo en polvo y pimienta negra. Sazonamos por ambos lados un costillar de aproximadamente 3 kilogramos. Para este punto, el asador ya debe estar caliente. Pasamos el costillar. Sellamos unos 3 minutos por lado. No importa si se ve negro o quemado de algunas partes. Eso pasa por el azúcar que le pusimos. Retiramos. Envolvemos en suficiente papel aluminio. Regresamos al grill, a fuego directo, unos 30 minutos. Papas. Aceite. Sal. Pimienta negra. Envolvemos. Y repetimos con las papas que quebramos. Regresamos al grill, a fuego directo, unos 30 minutos. Le damos vuelta a nuestro costillar. Llevamos las papas a fuego indirecto. Y les daremos vuelta cada 15 minutos para que no se nos quemen. Las dejaremos en el asador por unos 40 minutos. Te voy a enseñar mi receta favorita de barbecue. En una cacerola derretimos mantequilla. Tanja. Katsu. Salsa picante. Cerveza. Dejamos hervir. Y reservamos. Destapamos la carne. Barnizamos con la barbecue. Tapamos y dejamos 10 minutos. Le damos vuelta a la carne. Aplastamos un poco. Queso manchego. Jamón. ¡Ah, sí! Y recuerda que todo lo que ves aquí no solo se ve rico. Sabe... Delicious.